muy buenas a 12 a todos les habla su amigo nano con de su canal genera ingresos por internet se más punto money esta plataforma de rublo vamos a hacer nuestro primer retiro así como lo que vamos a hacer en la anterior en esta tuve que depositar 10 rublos mínimo porque no me deba retirar tapiendo 10 mínimo del retiro de depósito o mil de plata que lo podemos conseguir con cinco referidos que inviertan yo tengo bastante referido pero no sé por qué no mandan los mil de plata o no se ha bellito eso así que le metí lo de rubro como pueden ver tengo un saldo para compra de 9.571 y para el retiro de 171 de plata y aquí dice que 100 de plata es igual a un rubro por lo que creo que es así entonces vamos a poner aquí 170 y me dice que me va a dar 1.70 rubro le damos orden de pago y efectivamente dice pago listo sucese full verdad entonces vamos a ver aquí en nuestro país vamos a revisar en nuestro país como pueden ver aquí está 168 sema puntores así que está pagando perfectamente esta plataforma pero tenemos que meterle 10 rubros si no conoce esta plataforma en la descripción del vídeo lo voy a estar dejando el link del vídeo anterior donde explico cómo se utiliza y cómo hay que hacer todo ok nos vemos bye